Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo una tonada que se llama Tonada de las Espigas. Fue escrita por el poeta, humorista, compositor y periodista, Manuel Graterol Santander, mejor conocido en Venezuela como Graterolacho. Nació en Turén, en el estado portugués. Y la música es del maestro Simón Díaz, que como todos ustedes saben, él era especialista en tonadas. Simón Díaz nació en Barbacoas, estado Alagua. Espero que les guste. Las estrigas en el campo son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer. Las mazorcas y los trinos escriben una postal, cuando empieza la posecha, El polojo de Turquía, de Turquía. Las estrigas en el campo son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer. La guitarra de la palma, canta su larga canción, cuando por todas sus puertas, pasa el miedo, Simarrón, Simarrón. Las estrigas en el campo son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer. El niño de la sabana, se lo dijo al cuirirí, que toditas las mañanas, lo visita el cuirirí. Las estrigas en el campo son un solo amanecer, y cuando llega el invierno, vuelven a reverdecer. Las estrigas en el campo son un solo amanecer.